Una vez más Vuelvo a caer En el error Volví a creer De nueva cuenta En el amor Creí que esta vez Sería Por fin feliz Pues parecía Quererme mucho Y no fue así Que suerte tengo Siempre que quiero De hacer sufrir Pero no entiendo Por eso todo Ve, pásame Una vez más He vuelto A caer Una vez más Me han vuelto A ser infiel Cuando más Seguro estaba Contigo Ser Feliz Eternamente No pudo ser Una vez más He vuelto He vuelto A caer Una vez más Me han vuelto A ser infiel Cuando más Seguro estaba Contigo Ser Feliz Eternamente No pudo ser Te No pudo ser Gracias por ver el video